Hola, buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes con toda la información legislativa. Carmen, es un gusto saludarla. Edwin, muchas gracias. Un saludo para usted y para los televidentes que todas las semanas nos acompañan. Les damos la bienvenida y los invitamos a ver nuestros titulares. Noticias Cámara de Representantes. La Cámara aprobó en su octavo y último debate la reforma que garantiza la mesada 14 para los veteranos de la Fuerza Pública. Cerca de 250 mil familias se beneficiarán con esta medida. Es tranquilidad. Hace un año estábamos frente al Consejo de Estado pidiéndole a los magistrados del Consejo que nos aprobaran, nos quitaran esa medida cautelar. Ya ahora se nos blinda por medio de este proyecto de ley y se nos dice sí, se les va a seguir pagando. La mesada 14, que es un pago adicional anual que reciben miembros de la Fuerza Pública pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, fue blindada por iniciativa del Gobierno Nacional, acabando con el limbo jurídico en el que se encontraba tras una medida del Consejo de Estado. Quedó blindada la mesada 14 de los integrantes de la Fuerza Pública que ya la venían recibiendo, pero había interpretaciones que daban para quitársela y ya con esto queda claro que son merecedores y es un derecho adquirido por parte de los integrantes de la Fuerza Pública. Y sobre todo que también logramos incorporar al personal civil no uniformado que había perdido esa mesada. Ellos son nuestros héroes de la patria, que se lo merecen, que sigan trabajando incansablemente, así 24-7, que sigan defendiendo la Constitución y que sigan manteniendo la soberanía de todo el terreno colombiano. Que nosotros acá estamos legislando a favor de todos ustedes, dignificándolos en todo momento. Aunque se buscó que se ampliara la mesada 14 en otros sectores como el de los maestros, no se logró. Sin embargo, los parlamentarios se comprometieron a trabajar en los próximos meses para que este beneficio tenga mayor cobertura. Por ahora, los veteranos de la Fuerza Militaria reconocen que blindar la mesada 14 ha sido un espaldarazo en un momento determinante. Gracias por lo que hicieron, gracias por lo que están haciendo para nuestros militares y policías en servicio. Colombia endurece las leyes contra el feminicidio. Los condenados por este delito no podrán acceder a ningún beneficio. La iniciativa, discutida y aprobada por el Congreso, fue firmada esta semana por el presidente de la República. La violencia contra la mujer no da tregua. Según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios, a la fecha se han presentado 271 casos en el país. Lo que se traduce en dos feminicidios por día. Las mujeres nos preguntamos qué se necesita. Ya se declaró emergencia nacional por violencia machista. Ya en teoría están haciendo cursos para los funcionarios públicos. Quizás lo que está pasando es que todavía siguen reproduciendo discursos que no responsabilizan a las mujeres de la violencia a la que somos víctimas. Y cero de sus estrategias están enfocadas en reeducar a los hombres. ¿Qué necesitamos? Que el resto del Estado, que es un engranaje grande donde está el Ministerio de la Igualdad, la Fiscalía, lo judicial, las comisarías de familia, todos nos pongamos la camiseta, entendamos que esto no se nos puede volver paisaje y que necesitamos tener la mejor gente, la más idónea, las rutas más eficaces y más efectivas para frenar los feminicidios en el país. En los últimos días fue sancionada por parte del presidente Gustavo Petro la ley que elimina beneficios a los condenados por feminicidios, iniciativa que fue tramitada en el Congreso de la República y que en esencia busca evitar reducciones de penas y acceder a casa por cárcel generando garantías al cumplimiento total de la condena. No existirán más beneficios ni subrogados penales para los feminicidas en Colombia. No más subrogados penales o más suspensión condicional de la ejecución de la pena. No más libertad condicional, no más reclusión hospitalaria o prisión domiciliaria. Yo considero que estas ideas no tienen color político, estas ideas son ideas que confluyen y van mejorando las condiciones de vida de todos los colombianos y especialmente la de ese ser maravilloso como lo es la mujer. Actualmente desde el Congreso se trabaja en diferentes iniciativas para contener y atender los casos de feminicidio y las diferentes violencias a las que son sometidas las mujeres en el territorio nacional. Las redes de los representantes a la Cámara dan cuenta del compromiso de los congresistas para combatir la violencia de género en Cámara Digital, lo más trinado de la semana en el Legislativo. Bienvenidos a Cámara Digital. La violencia contra las mujeres en Colombia vuelve a la mesa de debate luego del caso del feminicidio de una ciudadana en un centro comercial a manos de su expareja, situación que encendió las alarmas del país y nos hizo volvernos a preguntar qué más podemos hacer para proteger la vida de una mujer. En las redes sociales se hizo visible la preocupación desde diferentes ángulos del poder político, pero aún más de las mujeres congresistas. La representante a la Cámara por Cundinamarca, Alexandra Vázquez, expresó su apoyo por la firma de la ley que elimina beneficios penales para imputados y condenados por feminicidio. Abro comillas, esta buena noticia es un gran avance para la lucha feminista, cero tolerancia hacia la violencia de género. Celebro que con la firma de esta ley se eliminen los beneficios y subrogados penales para hombres imputados, acusados y condenados por feminicidio. Cierro comillas. Por su parte, la representante a la Cámara del Partido Cambio Radical, Carolina Alveráez, hizo pública las cifras de feminicidio. Abro comillas. Indignante. Los feminicidios en Bogotá y Colombia siguen en aumento. En los primeros cuatro meses del 2023 hubo 179 casos y en el mismo periodo de 2024 ya van 271 víctimas. Es urgente implementar una jurisdicción especial para proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Basta ya. Cierro comillas. Cabe recordar que en los últimos días el estadounidense John Paulos recibió una condena de 512 meses de prisión, equivalente a 42 años y ocho meses por el feminicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Ni una más. Nos queremos vivas. Buenas noches. La Cámara busca proteger a quienes denuncien hechos de corrupción en el país. La idea es salvaguardar su integridad física, social, económica y psicológica. Denunciar corrupción es sinónimo de valentía, pero también, lastimosamente, es sinónimo de peligro en nuestro país. ¿Usted cree que hay garantías en este país para denunciar con tranquilidad o hay peligro siempre? No, no, no hay garantías. Porque, digamos, claro, uno sí puede destapar las ollas de corrupción de este país, pero, tristemente, digamos, la corrupción en este país está a niveles impresionantes. Es que si uno denuncia, claro, la familia puede verse involucrada en eso. Si conociera algún acto de corrupción en el sector público en Colombia, ¿usted lo denunciaría con tranquilidad o le daría temor? Una cosa es ser cobarde y otra cosa es tener miedo. Entonces, sentiría miedo, pero no sería cobarde y definitivamente lo denunciaría. Y es que desde 2018 hasta 2022 fueron asesinados 957 líderes y lideresas que denunciaron actos de corrupción en Colombia, según un dato que entrega Indepaz. Mientras que la Defensoría del Pueblo manifiesta que entre 2016 y 2023 hubo casi 1.300 líderes asesinados. Teniendo en cuenta esas cifras poco alentadoras, desde el Congreso se impulsa un proyecto que tiene como objetivo garantizarles a los denunciantes seguridad personal y familiar, al igual que sus derechos laborales, económicos y políticos. Estamos en deuda con generar un marco normativo que permita darle verdaderas garantías a los denunciantes de corrupción. Si no las brindamos, entonces, ¿qué incentivo vamos a generar para que una persona que tiene una información valiosa la ponga en conocimiento a las autoridades? También vamos a tratar que no se presenten falsas denuncias, porque muchos también vemos que presentan falsas denuncias de corrupción para así obtener medidas de protección. Es que hoy en día en Colombia tienen medidas de protección aquellos que no la merecen y los que sí la merecen no tienen siquiera un chaleco antibalas o no tienen un acompañamiento de una persona, un escolta para proteger su vida. El proyecto tendrá que superar dos debates en cámara para pasar al Senado. Los más recientes hechos de violencia que han cobrado la vida de menores de edad, así como la operación irregular de centros de desarrollo infantil, llevaron a la Comisión de Infancia y Adolescencia a solicitar si activen las alertas para garantizar los derechos de los niños en todo el país. En el cierre de sesiones de la Comisión Accidental de Infancia, su presidenta llamó la atención del gobierno nacional por el deterioro de los indicadores de los derechos humanos de los menores de edad en todo el país. Se nos dispararon los indicadores y las tasas de homicidios en niños, en reclutamiento, en abuso sexual. Cada hora hay cinco casos de presunción de abuso sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes. En los hogares, en los colegios, en los parques, en las zonas sociales, los niños no están seguros en ningún lugar. En el departamento del Huila, particularmente en su capital, Neiva, la preocupación se centra en los derechos de la primera infancia y la operación interrumpida de los centros de desarrollo infantil. Varios CDIs estén cerrados en este momento a nivel nacional. Precisamente en Neiva, yo soy del Huila, en Neiva tenemos cuatro CDIs cerrados, mil niños sin atención. Tras la descripción del Panorama Nacional de Vulneración de los Derechos de las Niñas en toda Colombia, se anuncian debates de control político a todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Necesitamos citar a todos los ministerios, necesitamos saber qué está haciendo el Ministerio de la Igualdad, qué está haciendo el Ministerio de Educación, qué está haciendo el Ministerio de Salud, frente a los casos de suicidio, de embarazo en adolescentes, de desnutrición, de violencia física, psicológica, emocional, mental. Desde ya se advierte que en la discusión del Presupuesto General de la Nación, se tramitarán mayores recursos para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Asimismo, buscando entornos seguros para nuestros niños, ninguna persona condenada por delitos sexuales contra menores podrá trabajar en cualquier espacio donde ellos se encuentren. Acabamos de aprobar en la Cámara de Representantes, en última edad, el proyecto que reglamenta el registro de los abusadores sexuales. Esto es lo que a partir de ahora, ninguna persona que haya sido condenada en Colombia por este tipo de delitos podrá trabajar en espacios que tengan contacto con los menores de edad. Esto significa proteger los entornos seguros de nuestros niños, niñas y adolescentes de Colombia. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Un proyecto de ley busca dar garantías laborales a las trabajadoras de servicio doméstico. La iniciativa permite la inspección de los puestos de trabajo por parte de las autoridades competentes y le apuesta a fomentar la formalización y el cumplimiento de los requisitos de ley en cuanto a realización de contratos, horas extras, realización de exámenes de ingreso y egreso, entre otros. Disminuir la violencia de la cosa en el lugar de trabajo. La inspección laboral, estamos seguras que empieza a ayudar a formalizar el trabajo. La inspección y vigilancia nos garantiza que no solamente se revise, se prevenga, pero además se sancionen las vulneraciones al derecho o a los derechos de las trabajadoras, sino que también se evite la explotación laboral y la explotación infantil. En este sector todavía vemos muchísima explotación infantil. Con 117 votos por el sí, la Cámara de Representantes aceptó la renuncia del defensor del pueblo, Carlos Camargo, a falta de tres meses de terminar su periodo. Como encargado, hasta el próximo 1 de septiembre estará Julio Balanta, quien se desempeñaba como vice-defensor. Hay que reconocer el trabajo que hizo el doctor Camargo desde la Defensoría del Pueblo. Ha sido constante en la lucha por salvaguardar los intereses de todos los colombianos y colombianas. En 1951, Colombia se sumó a la Guerra de Corea, aportando al lado surcoreano un batallón de más de 5.000 hombres y siendo el único país de Iberoamérica que respondió al llamado de las Naciones Unidas. El representante Pedro Suárez Baca resaltó a un héroe veterano, sobreviviente de esta guerra. Don Raúl de Jesús Tibaduiza Corredor es un campesino del departamento de Boyacá, que siendo muy joven tuvo que enlistarse en el Ejército Nacional y fue más o menos la mitad de los soldados que estuvieron en esa guerra colombianos no regresaron, pero él valerosamente logró regresar. ¿Qué le digo? Una bendición. En Colombia hay una amplia brecha entre el valor catastral y el valor real de la mayoría de los predios. En la Cámara se estudian mecanismos para actualizarlo, buscando el menor impacto para los ciudadanos. Actualizar el predial en el país a los terrenos rurales y urbanos, sin aumentar los costos exageradamente a los contribuyentes, es lo que se busca en este proyecto de ley que cursa en las comisiones económicas. Lo que estamos buscando con esta ley es que cuando el avalúo sea menor a 150 salarios mínimos, que es el 80% de los predios de Colombia de los propietarios, el incremento sea del 30% del valor inmediatamente anterior del impuesto. No el avalúo, el avalúo no se puede tocar. Esto no es algo que haya inventado este gobierno o que este Congreso quiera hacerlo. Es una obligación que viene de años atrás, donde todos los municipios tienen que hacer actualización catastral. Lo que busca es tener claro un censo catastral del país y asimismo ajustarlo a un valor real. Se logra poner unos topes para que en los territorios, eso lo regulan los consejos de los territorios, para que en los territorios no sobrepasen los porcentajes de las tarifas y cuando se actualice el catastro, pues se bajen los porcentajes de las tarifas para que el siguiente pago del predial no sea tan alto como ha sucedido en varios municipios de Colombia. Muchos hoy están pagando un arriendo a través del predial, viviendo en casa propia, porque esa actualización catastral ha hecho que el predial se incremente de una manera exorbitante. Hay lugares donde no hubo un control y subieron el 1000%, el 2000% del impuesto predial y eso no puede ser permitido. Luego de llegar a un acuerdo, la mesa técnica de la Comisión, el Ministerio de Hacienda y el IGAD seguirá su trámite en los próximos días. No para la agitación política por la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Los partidos que no acompañan al gobierno consideran inviable esta opción. En la oposición en Cámara, la postura de Julio César Triana del partido Cambio Radical. Desde la oposición queremos recordar que el presidente Petro ha dicho que él se declara hijo de la Constitución del 91. Por eso queremos pedirle que si es hijo de la Constitución la respete y no permita que se convoque a asambleas nacionales constituyentes por fuera del marco legal y constitucional que él mismo en otra época como miembro del M19 promovió y defendió. Es la Constitución Política de Colombia la que indica cómo se tramita una constituyente y es la misma carta política la que indica que es a través del Congreso de Colombia que se tramita una Asamblea Nacional Constituyente. No confundan más al pueblo colombiano y no amenacen ni al Congreso ni a las instituciones porque es la carta política la que nos indica en Colombia qué hacer. Con amplia votación, la plenaria aprobó la jurisdicción agraria en Colombia, una apuesta del gobierno que atenderá con mayor agilidad los conflictos del campo, especialmente los referentes a la tenencia y a la titularidad de la tierra. Entre 128 y 137 mil millones anuales estaría el costo de dicha jurisdicción, presupuesto que el Ministerio de Hacienda asignaría. Recordemos que el objetivo principal de la jurisdicción agraria es garantizarles a los campesinos mayor efectividad en su acceso a la justicia. Eliminamos inclusive un artículo en el sentido de eliminar que se creaban dos plazas más, por ejemplo, en el Consejo de Estado. Esto fue concertado con el Ministro de Justicia y se quedan las altas cortes tal como están, pero se crean los jueces y los tribunales a cargo del Consejo Superior de la Judicatura que presenta el estudio donde van a quedar esos despachos judiciales. Los conflictos en general de la tierra en todo el país están tardando entre ocho y diez años su resolución en la jurisdicción ordinaria civil. Entonces, los campesinos en esta jurisdicción van a tener prelación en sus derechos, van a tener una justicia mucho más ágil que nos va a permitir lo antes posible resolver todos los conflictos de tierra. Avanza la justicia colombiana y se cumplen los acuerdos de paz. Dos aspectos que resalta el ministro Néstor Osuna. Jueces especializados en los temas de la vida rural, jueces cercanos a los campesinos para poder resolver por medio civilizado, por medio de la aplicación de la ley, sin violencia, toda esa conflictividad que tradicionalmente en nuestro país se resolvió a bala. El siguiente paso del proyecto será la conciliación en el Senado y posteriormente deberá tener la sanción presidencial. La crudeza del fenómeno del niño puso en evidencia la debilidad del país en materia de abastecimiento de agua. Poceros de entidades ambientales presentaron en la Cámara estrategias para la protección del preciado líquido. Según el Acueducto de Bogotá, el Estrato 6 consume 2.6 veces más agua que el Estrato 1, donde están las zonas más populares de la ciudad. Representantes plantean opciones a la solución de esta crisis. El país tiene unos ecosistemas estratégicos, por ejemplo, el macizo colombiano o la Amazonía, pero también están en procesos de actualizar y de crear los nuevos planes de mitigación del cambio climático y consideramos que estas dos herramientas pueden ser fundamentales para cuidar el agua. Cuando yo consumo el agua en la zona urbana tengo que saber que tengo una responsabilidad con quien está cuidando el territorio, por eso esa palabra ecociudadanía. Por su parte, las autoridades asistentes resaltan qué están haciendo para que el agua se racionalice en los territorios urbanos y prepararse para enfrentar estos fenómenos climáticos. En este momento, pues estamos realizando unas campañas pedagógicas muy fuertes para que los ciudadanos, todos los bogotanos y bogotanas se comprometan con el uso eficiente del agua y así, pues digamos, podamos disminuir el consumo diario para que así también le podamos ayudar a los embalses a aumentar sus niveles porque hoy todavía estamos por encima del 25%, que no es una situación idónea. Lo que tenemos que entender es que el agua no la produce Bogotá, el agua viene de otros sectores, de otras zonas geográficas, de manera que mantener la Amazonia en un buen estado de conservación significa una garantía para mantener las ciudades con el abastecimiento en los embalses. Si no se mantienen los bosques en buen estado de conservación, el agua que llegue a las ciudades va a seguir disminuyendo. El llamado es a las autoridades locales y regionales para que realicen acciones que mantengan el nivel hídrico como corresponde. Buenas noticias para quienes van a adquirir vivienda de interés social, pues un proyecto de ley fue aprobado para subsidiar hasta el 70% de la instalación del gas domiciliario. La iniciativa ya aprobada en la plenaria permitirá a los estratos 0, 1, 2 y 3 contar con servicios de gas y solo pagar el 30% en cuotas y erradicar de esta manera prácticas peligrosas como cocinar con leña. Este proyecto garantiza el acceso de gas domiciliario a las viviendas BIS y BID, o sea, las viviendas de interés social y a las viviendas de interés prioritario. ¿Por qué lo hacemos? Porque es inconcebible que un millón 600 mil hogares en Colombia todavía cocinen con leña. Un objetivo especial es favorecer a la población vulnerable, especialmente en las zonas más distantes del territorio colombiano. Los más pobres de ese país, los que tienen dificultades para conseguir una vivienda BIS o BID, no puedan conectarse al gas porque no tienen con qué pagar la conexión interna a sus hogares. Asimismo, apunta a llegar con ese servicio subsidiado a mejorar a sus habitantes su diario vivir. Es un proyecto de ley pensado precisamente en esas familias vulnerables de sitios apartados que incluso en mi departamento del Huila están necesitando en este momento de esa ayuda, de esa conectividad, de esa conexión de gas. Habíamos hablado con el señor ponente que no solo fuera para zona urbana, sino también para zona rural. Eso se pudo hacer el ajuste, pero es un proyecto bonito, bueno, interesante. Otra meta con este proyecto es cobijar zonas lejanas donde aún este servicio era inalcanzable. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Con la aprobación de un proyecto de ley en la Comisión Sexta se logrará, luego de varias décadas de solicitar ayuda al gobierno, el fortalecimiento económico para ampliar cupos y modernización de la Universidad del Chocó. La universidad tiene un déficit de 20 mil millones de pesos anual. Por eso, este proyecto lo que quiere es eso, reacomodar, poner al departamento del Chocó con su universidad en el centro del entendimiento de todos los ministerios para que podamos resolver ese problema de desigualdad que tenemos en nuestro departamento. Garantizar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud para los directivos de las Juntas de Acción Comunal y sus familias es uno de los beneficios que otorga un proyecto de ley que ya superó su tercer debate. Tenemos unas tristezas porque las delincuencias a veces nos amenazan porque nosotros llevamos a cabo todo este buen convivir. Que busca fortalecer un seguro de vida para cada uno de ellos. Buscamos también que haya un seguro en materia de invalidez de estas personas que sucedan durante el transcurso de su ejercicio como comunal. Buscamos también el favorecimiento de unos incentivos económicos que le permitan a los dignatarios de la Junta de Acción Comunal acceder a los distintos programas que tiene sociales del gobierno nacional. Como el objeto de incentivar y articular la cultura avanza en la comisión sexta el proyecto de ley denominado Arte al Parque donde se pretende incentivar y articular la cultura a nivel nacional y crear espacios que promuevan las tradiciones artísticas de artesanos, recreadores y gestores culturales en todos los parques del país. La iniciativa fundamentalmente busca la creación, fomento, desarrollo de festivales culturales en los municipios del país como una posibilidad para acercar a la ciudadanía a la cultura y adicionalmente invitar a artesanos, gestores culturales y todas las personas que tienen que ver con el sector para que se involucren en estas actividades. Colombia se convertiría en el más importante banco de datos de Latinoamérica, avanzó en la comisión sexta el proyecto liderado por el Ministerio de las TIC que le dará un mejor uso a la información y a las tecnologías digitales. La creación de una agencia encargada del recaudo y administración de datos convertirá a Colombia en líder en América Latina en el uso de esos mismos para programas de desarrollo especialmente. Que seamos un país consumidor de tecnología a un país productor de tecnología y la base de cualquier aplicación inclusive de inteligencia artificial son los datos. Otro uso según el ponente del proyecto permitirá que el gobierno pueda realizar fácilmente políticas públicas en beneficio de las comunidades. El gobierno nacional va a contar con mejores datos para poder generar políticas públicas más efectivas, más eficaces, más eficientes, saber dónde se necesita invertir de una mejor manera los recursos. Otra bondad que ofrece la iniciativa es la modernización de los sistemas y usar la inteligencia artificial para generar datos de calidad. Crear realmente un mercado de inteligencia artificial de tal forma que todas las entidades públicas puedan recolectar su información y generar unos datos de calidad. Esto debe tener un administrador con capacidad de ejecución. La recolección de datos de las entidades nacionales estará a cargo de la naciente Agencia Nacional de Seguridad Digital en coordinación con el Comité Nacional de Datos. El representante antioqueño del Centro Democrático y segundo vicepresidente de la Cámara Juan Fernando Espinal esta semana conversó con Pacífico Cabrera y Colombianita sobre las garantías a la oposición entre otros temas. Es difícil desde la segunda vicepresidente a la Cámara trabajar como oposición en este periodo de la Cámara de sesiones. Bueno, lo primero es que el estatuto de oposición estableció que las segundas vicepresidencias de escena de Cámara son para la oposición. Cuando uno está en el rol de mesa directiva que en algunas ocasiones me ha tocado presidir la plenaria de la Cámara lo que hay que hacer es otorgarle garantías a todos los partidos políticos dirigir la plenaria y permitir que los proyectos de ley avancen al igual que los debates de control político. Esterilización de animales. Es un proyecto muy importante porque traslada la responsabilidad al estado llámese gobernación o alcaldía para que llegue con el programa de esterilización a los municipios donde hay escasos recursos. Uno se encuentra a familias centro de adopción de perritos y gatos que no tienen recursos para hacer este procedimiento que además es fundamental para proteger la salud de nuestros animales. Representante muchas gracias me da un favor en el poder de comer a colombianita. Para mí es un gusto colombianita que está bien bonita. Tenemos la dosis personal para darle a colombianita. ¿Se toma todo esto? Este es el... Colombianita. Esta es la dosis de la tarde. Ojalá no nos vaya a dejar como tiene a colombianita o autor porque todo el mundo habla de paz pero nadie se compromete. La paz ya con usted, Colombia. La entrevista completa la encuentran en el canal Congreso. Hemos llegado así al final de Noticias Cámara de Representantes. Agradecemos su sintonía y les recordamos la invitación para seguir nuestros canales digitales, Carmen. Así es, Edwin. Los esperamos la próxima semana con mucha más información para que estén al tanto de toda la actividad legislativa. Hasta entonces. ¡Gracias!